Música Amables televidentes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. El monumento a los héroes raizales que participaron en la guerra contra Perú fue el escenario propicio para rendirle un homenaje de bienvenida al nuevo vicario apostólico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quien fue recibido por el gobernador del departamento y jerarcas de la iglesia católica. Precisamente cuando arribaba por el muelle nacional del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, noticias hoy fue el único medio que entrevistó al máximo jerarca de la iglesia católica de San Andrés al momento de su ingreso al archipiélago. Bueno, muchísimas gracias y un saludo cordial a toda la comunidad del archipiélago. Vengo con muchísimo cariño a trabajar aquí en San Andrés y Providencia y Santa Catalina. He recibido esta noticia con una alegría muy bonita y sé que hay aquí una comunidad con un cariño y con un afecto, con una sed de Dios muy grande. Y a eso vengo, a compartir la experiencia de Dios y a hacer camino con todos ustedes, a aprender de ustedes, también a compartir mi experiencia de fe. Por eso, un saludo cariñoso, un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Ya tendremos ocasión de ir comunidad por comunidad a darle la bendición personalmente. Pero mientras tanto, un abrazo muy grande y un saludo para todos. Monseñor Jaime Zanabria Arias, viene del arquidiócesis de Tunja y precisamente reemplaza aquí en San Andrés a Monseñor Ulises González Sánchez. También tuvimos la oportunidad, antes de un acto especial, de conversar con Monseñor Ulises González Sánchez, que pasa prácticamente uso de buen retiro y que nos entregó incluso recomendaciones que deja su sucesor en el archipiélago. Muy feliz, muy contento porque, bueno, ya llegó el señor obispo nombrado por el Papa, que me reemplaza a mí después de estar aquí 15 años. Y bienvenido, Monseñor Jaime Uriel Zanabria. Monseñor, sabemos que la Divina Provincia siempre para para ustedes tareas bastante, bastante exigentes. ¿Cuál es la designación que le ha encomendado nuevamente la Santa Sede a usted? No, yo entro como obispo de mérito, pero seguimos trabajando en lo mismo, porque sabemos celebrar, confirmar y servir a las iglesias donde quiera que estemos. No tengo yo después una responsabilidad como la tuve aquí, como estar al frente de una iglesia particular, pero estaré dispuesto a servir como sacerdote y como obispo donde el señor me coloque. Bueno, cuando se produce en relevo generalmente se dejan recomendaciones, esto es así, así, entonces ¿qué recomendación le da a su sucesor? Bueno, que acoja a esta gente tan querida, mire cómo están todos acogiéndolo y están saludándolo con mucho entusiasmo y que él se sienta feliz con ellos, eso es lo más importante. Y que le vaya muy bien, esos son los parabienes, que le vaya muy bien aquí y le va a ir muy bien porque la gente de San Andrés Provincia y Santa Catalina son muy acogedores, muy buenos, muy buenos cristianos. Y los que no son cristianos, católicos, son gente muy buena también. Luego de esta bienvenida, de este hecho emotivo de los miembros de la feligresía católica, pues se programó en la Catedral de la Sagrada Familia un acto litúrgico con el que se bendice la bienvenida de este máximo jerarca del catolicismo en San Andrés. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, vamos a una pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. Gracias. 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 Gracias.